Música Volví a soñar contigo amándonos un rato Y cuando desperté no estaba entre tus brazos Me voy a enloquecer porque te extraño tanto Mi mundo sin tu piel es un sueño barato Música Volví a soñar contigo haciendo mil locuras Gritándote mi amor que adoro tu ternura Me voy en adelante por tu amor y te lo juro Voy a luchar por ti aunque se caiga el mundo Amémonos los dos sin miedo ante la gente Que digan lo que digan amémonos de frente Pues ya no aguanto más Amándote a escondidas soñando entre cubijas Que hacemos el amor Pues ya no aguanto más Amándote a escondidas soñando entre cubijas Que hacemos el amor Y no es que sueñe despierto Es que te extraño mi amor Música Voy a soñar contigo haciendo mil locuras Gritándote mi amor que adoro tu ternura Te voy en adelante por tu amor y te lo juro Voy a luchar por ti aunque se caiga el mundo Amémonos los dos sin miedo ante la gente Que digan lo que digan amémonos de frente Pues ya no aguanto más Amándote a escondidas soñando entre cubijas Que hacemos el amor Que hacemos el amor Pues ya no aguanto más Amándote a escondidas soñando entre cubijas Que hacemos el amor Música Amémonos los dos sin miedo ante la gente Que digan lo que digan amémonos de frente Pues ya no aguanto más Amándote a escondidas soñando entre cubijas Que hacemos el amor Pues ya no aguanto más Amándote a escondidas soñando entre cubijas Que hacemos el amor Música 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 Música